¿Qué onda mi gente linda? Les cuento que hago ahorita. Yo ando aquí de compras, me ando comprando mi regalo del día a las madres y también mi esposo aquí anda conmigo también. Ahí está se fue la otra tienda mi gente. Pues les cuento que sí encontré muchas buenas promociones mi gente aquí en el mall. Ahora ahorita vamos a ir a comer mi gente, los van a invitar a comer, esposo. Entonces les cuento de que yo ya me voy a agarrar mi regalo mi gente linda el día de ahora a la victoria, si creen mi gente. Y les estaré diciendo en este video, va a ser un pequeño vlog que les estoy haciendo en este video que la victoria, si creen mi gente, hola, hola, hola. Les habla Ruby4KBlog mi gente, espero que se encuentren muy bien y que si te gustan mis videos te suscribas a mi canal mi linda gente para que me des tu apoyo y yo pueda seguirte haciendo más videos mi gente y tener más para poderte seguir yo informando de las compras que yo hago mi gente linda. So, si tú te suscribes a mi canal va a ser una gran ayuda para mí, una gran ayuda para mi canal y me des like y comentes en mis videos mi gente. So, te voy a estar enseñando ahorita la compra que fui a hacer a la victoria, si creen mi gente. Ya que yo llevaba dos cupones mi gente y me ahorré mucho, 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 mucho dinero mi gente. So, mira, mira. Mira mi gente linda. Este calzón precioso, mira. Qué bonito está este panty. Este panty mi gente, totalmente gratis mi gente. Como ustedes saben, yo soy clienta de la Victoria's Secret y siempre me mandan buenos cupones mi gente. Un panty de 12 dólares mi gente o 13 dólares, 12.99 vale, totalmente gratis mi gente. Un cupón free que llevaba que decía panty free mi gente. So, ahorita está la promoción otra vez mi gente de compra mi gente 5 panties por 30 dólares. Pero mi gente, yo llevaba dos cupones. El del panty free y llevaba otro del 20% mi gente de descuento cuando tú gastabas. No, del 10%, perdón. Cuando tú gastabas 40 te daban el 30%, ¿verdad? Gastabas 40 y te daban, perdón, el 10%. So, los panties prácticamente te venían saliendo en 32 dólares, ¿verdad? En 32 dólares los 5 panties. Pero como llevabas ese cupón, gasta 40 y te descuentan 10. Y mira, con ese cupón como me sobraba dinero, ¿verdad? Yo me pude agarrar este perfume que es de bolsa de Victoria's Secret valorado en 10 dólares mi gente. Prácticamente de gratis mi gente, 10 dólares. Prácticamente los 10 dólares que me dieron me los gasté acá. Aquí me los gasté mi gente en este perfume. Porque mi compra a mí los 5 panties, más esto, el calzón que ya les enseñé, el panty que les enseñé de primero, totalmente de gratis. So, por estos 5 panties preciosos que me agarré, que me agarré los que a mí me gustaban, gracias a Dios que encontré bastante. Mira qué bonitos. Lencerilla preciosa mi gente. So, lencerilla preciosa. O sea, tú sabes que el que tiene estos panties, sabe de gusto, ¿verdad? Porque son panties de marca que sabes que te van a durar y que lucen muy sexy mi gente. Para tu esposito o para tu novio. So, mira, este me encanta también, mira. Es un panty blanco. Mira qué lindo está este panty. Perdón que se me está moviendo la cámara y la bolsa acá. Mira, qué lindo está este panty, mi gente linda. Muy lindo este panty. So, me encantó. Agarré puros colores, mi gente, que me gustan. Mira este qué lindo está, este panty. So, son 5, mi gente, 5, 5, 5 panties, mi gente. Mira, este es el precio normal, mira. Pero yo agarré 5 panties por 30 dólares y llevaba el cupón que gastas 40 y te descuentan 10, mi gente. So, ya tú sabes, ahorita te voy a dar la matemática de cuánto yo me ahorré. Por si te confundí de primero, mi gente. Ya tú sabes que yo a veces, ay, me confundo cuando me emociono, yo me confundo, mi gente. Pero ahorita te voy a decir cuánto yo pagué por todo esto. Mira, qué lindo está este rojo. Muy, muy, muy bonito, mi gente. Tú te compras un brasiel también rojo. Un brasiel rojo, así como este color, te lo compras. Y ya te imaginarás cómo se va a poner tu esposo o tu novio en la noche que tú le salgas con este, con esta lencería, mi gente. Súper, súper, súper contento se va a poner porque es calidad, mi gente, es calidad. Mira, so, aquí viene, aquí viene el último, mi gente. Aquí viene el último. Este le gustó a mi hija. Pero a ella le voy a estar regalando el perfume este que prácticamente me lo saqué de gratis, mi gente. So, mira, son cinco panties por el valor de 30 dólares, ¿verdad? Pero, te sigue allí, gasta 40, gasta 40 y te descontarán 10 dólares de descuento, mi gente. So, eso fue lo que yo hice. Mira, y me estuvieron dando otro cupón también, mira, para la próxima compra. Para la próxima compra, pero solamente cuando yo tengo buenas ofertas, yo vengo aquí a la Victoria. Así que, mi gente, no crean ustedes que me la paso aquí seguido. Solamente que yo tenga estas ofertas panty free y que tenga ahí estas ofertas como las de ahora. So, ya te enseñé mis panties, son cinco, más el de gratis. Saqué seis panties ahora, mi gente, por todo. Seis panties. Ya te imaginarás. Seis panties. Por el valor, mi gente, de 30 dólares. De 30 dólares más el perfume de mano, mi gente. So, yo por todo esto yo pagué 32 dólares, mi gente, 32 dólares. Cuando solo por cinco panties yo hubiera pagado 32 dólares. Pero mira, me traje este perfume de gratis y el panty de gratis también, mi gente. ¿Qué es este? ¿Qué es este, mi gente? So, yo te invito, mi amiga o mi amigo, que tú que te gusta comprarle buena luncería a tu esposa. Que me sigas en mi canal, mi gente. Yo simplemente te voy a traer buenas ofertas. Te voy a decir cómo uses tus cupones. Si a ti te van a mandar cupones en cartoncito, ¿verdad? En tu correo, ¿verdad? De, 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 cuando te vienen los sobres, ¿verdad? Las magazines y todo eso que te mandan de la Victoria's Secret. Ahí te van a estar mandando cupón. Pero es más importante también, mi amigo y mi amiga, que estés chequeando tus cupones en online. Porque ahí es donde te vienen mejores cupones. Ahí en online te vienen mejores cupones porque yo ese fue el que usé ahora. Porque me habían mandado a mí en cartoncito, en papel, me habían mandado. Gasta 50 y te descuentan 10. Pero yo te hubiera tenido que gastar 10 dólares más. Y no. Viene, chequeé mi teléfono y vi de que tenía ese cupón. Que a mucha gente se lo mandaron. Gasta 40 y te descuentan 10. Entonces, so, prácticamente me ahorré 10 dólares más los 10 dólares de este perfume, ¿verdad? Porque solo gasté nada más 32 dólares. No tuve que gastar ya 50 dólares. Fueron 20 dólares los que me eché a la bolsa. So, saqué 5, 6, saqué 7 cosas. 7 cosas por el valor de 32 dólares, mi gente. Cuando un solo calzón normalmente que tú lo vas a comprar, te viene costando 12, 50 o 13 dólares. Ya te imaginarás cuando vas a comprar los brasiles a normal precio. Pero mira, yo te estoy diciendo que sigas mi canal, yo te voy a estar trayendo calidad de cosas como la Victoria's Secret, como la tienda Bell, como Target. Yo sé que muchas cuponeras te traen de la dólar general. Yo también hago videos de la dólar general, mi gente. Pero yo trato de también traerles de las cosas que las mujeres a veces usan, como los panties y todo eso, brasiles y todo eso. Por eso me voy a meter a la Victoria's Secret. Ahora yo no te pude grabar video allá adentro porque estaba súper lleno, mi gente. So, por eso preferí de entrar allá adentro y comprar mis cosas y hacerte el video para decirte que sí te puedes ahorrar en muchas cosas, mi gente. So, si te gustan mis videos, sígueme en Ruby4KBlog, que yo te lo voy a agradecer mucho. Sígueme y te estarás ahorrando mucho dinero porque te traeré las mejores, mi gente. Las mejores ofertas en las tiendas, mi gente. Te traeré las mejores ofertas y te diré cómo ahorrarte en cupones. Ahorita yo voy a ir al C10 porque tengo unos cupones que quiero utilizar, mi gente. Y te traeré más videos de las cosas que he ido a comprar al CVS. Mira, 7 cosas por $32, mi gente. Ahorita te voy a estar enseñando recibo porque la gente piensa a veces que uno les miente, mi gente. Pero no, a mí no me gusta mentirle a nadie. A mí eso de mentir ya rompí el papel. Son, mira. El día de ahora, mira, ahí está viendo el día de ahora, la fecha. Ahí está el día de ahora, mira. Aquí va a estar viendo todos los panties que agarré, mira. Por aquí va a estar viendo el perfume, mira. Pagando yo nada más, mi gente, la cantidad de $32, mira. Ahí está, ¿ves? Por 7 cosas, mi gente. Son 6 panties y un perfume de bolsa, mi gente. Esto fue lo que yo pagué nada más en la Victoria's Secret, mi gente. Me ahorré mucho dinero, pero usé cupones. Como les digo, aprendan a usar cupones y tendrán muchas cosas buenas que te andas comprando en la Bell, you know. So, como te digo, mira. Todo esto fue lo que yo me ahorré, mira. Que fueron $59 lo que yo me ahorré. Pero lo que yo pagué fueron $32 por 7 cosas en la Victoria's Secret, mi gente. Así que, mis chicas lindas, les invito a que vean mis videos a Rubi4KBlog, te suscribas a mi canal y me des like cada vez que veas mi video, mi gente. Aprieta la campanita y ahí te estarán llegando las notificaciones de mi canal, mi gente. Adiosito, se les quiere mucho. Bye, bye.